Hola amigos, esta vez la sevillana se titula Camino le sobran pisadas gente como tú Bien, esto va por aquí Mi menor Si con séptima Hemos hecho otras Mi menor Mi séptima de paso, la menor Re séptima Sol Do Si con séptima Y mi menor Si es así Cuántas veces haciendo el camino te vi criticar Te vi criticar Cuántas veces haciendo el camino te vi criticar Cuántas veces haciendo el camino te vi criticar Te vi criticar Hoy me dices que sientes lo mismo que no vienes más Hoy me dices que sientes lo mismo que no vienes más Nunca ve la luz Nunca ve la luz Por muy clara que es de la mañana Nunca ve la luz Al camino le sobran pisadas gente como tú Veis Estas son los acordes de esta bonita sevillana Abajo pongo la letra Con los acordes Un abrazo a todos Y seguiré subiendo No olvidaros de comentar Y suscribirse Y darle like Un abrazo a todos Un abrazo a todos